¿Qué fue el fin de semana de Nostalgia? Por suerte los anduceros, por lo menos en esta fecha tan especial, tomamos conciencia respecto del uso de responsables de los medios de transporte y además por el intenso movimiento de taxímetros que se registraba en la madrugada, también da cuenta de que la gente prefirió usar el servicio público de taxímetros a tener que moverse en su auto. En los casos de las espirometrías positivas, ¿cuál fue, digamos, se retuvo el vehículo? ¿Cuál es el protocolo que allí se utiliza? No, sí se incautaron tres vehículos, pero ¿qué pasa? Cuando se detecta una espirometría positiva, entre que se hace el trámite y demás, se disponen de 15 minutos para que el conductor, que en este caso está en estado de ebriedad, que no puede continuar, por supuesto, llame a algún familiar, algún conocido que venga a retirar el vehículo para seguir haciéndose cargo de él. Y obviamente cuando viene esta persona se le hace una espirometría y asume la responsabilidad de la conducción de ese vehículo cuando se retira de lo que es el control de la dirección, ¿no? ¿Estamos hablando de automóviles o también motos de los que dieron positivo? Autos y motos, las dos. Digo, por un tema de... también por el frío, había muchísima más gente andando en auto que en moto, pero por suerte, como te decía, vimos muchísimo servicio de taxi. Incluso se le hizo mucha espirometría a los choferes cuando van libre para tener la tranquilidad de que... Yo siempre digo, yo siempre lo defiendo porque nosotros los controlamos, o sea que tenemos la certeza de que están en condiciones, ¿no? ¿Un trabajo coordinado, Ministerio del Interior, Policía Caminera, la noche y madrugada del domingo? Sí, de hecho participamos del lanzamiento del operativo junto a la policía ahí en calle Montevideo, en la jefatura, y por supuesto con Policía Caminera que se encarga de lo que era la ruta nacional, sobre todo entendiendo que muchísima gente viajó, cruzó a la vecina orilla y había muchísima gente en el golf también, y bueno, y eso forma parte de las coordinaciones que se hacen a nivel de las direcciones, ¿no? Gracias. 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 Gracias.